La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses ha denunciado este viernes un ataque masivo contra su red de trenes de alta velocidad, situación que afecta a tres de las cuatro líneas de París y que tiene lugar horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Debido a este ataque, un gran número de trenes fueron desviados o cancelados, según ha comunicado la empresa, que ha pedido a los viajeros que puedan posponer su viaje, que no acudan a las estaciones. La compañía ha dicho que la red fue víctima de varios actos maliciosos simultáneos y se desataron incendios causados de forma intencionada para dañar las instalaciones. El ministro de Transporte ha afirmado que los sabotajes perturbarán fuertemente el tráfico también durante el fin de semana. Por el momento, se desconoce la autoría de estas acciones. Gracias. 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 Gracias.